En este ejercicio de las maneras ED e ING, tenemos por ejemplo, muchas personas están emocionadas o emocionantes, están emocionadas por la idea de viajar a otros países, a países exóticos. Luego tenemos este otro ejercicio que dice, apuesto que las celebridades les parece que la atención en los medios de comunicación, esa atención es halagadora, halagadora, flattering, porque flatter es halagada, y es una atención que a ellos les parece halagadora o halagante, pero halagadora es mucho mejor, que los halaga. Creo que skydiving, asustado o asustador en cuanto a que genera miedo en otras personas, genera pánico o genera susto, frightening es la palabra para utilizar en este ejercicio. Luego dice, por favor, deja de molestar, es irritante, deja de molestar, es irritante, por favor. Ahora vamos acá y tenemos, cuando no sabía la respuesta a la pregunta, yo estaba muy molesto conmigo mismo, fui yo quien recibió la acción o fui yo quien sintió la manera de expresarlo en este caso. Dice, encontré la explicación, me pareció la explicación confusa, es decir, que la explicación causaba confusión en otras personas, no la explicación estaba confundida, la explicación estaba confusa, yo estaba confundido. En el número 7 tenemos, he estado desempleado por 5 años y ahora mi esposa me ha dejado, estoy muy deprimido, más que depresivo o deprimente, yo soy quien está deprimido, yo soy quien está tomando la acción, deprimido en este caso. Dice, no me, no entiendo como alguien puede estar interesado, esto sería interesante, como alguien puede estar interesado en geología, interesado quien recibe la acción. En este ejercicio dice que el viernes en la mañana, o sea, las clases de la universidad de viernes en la mañana son bastante aburridoras, más que son aburridas, aburridoras porque causan aburrisión en otras personas, las otras personas si estarían aburridas, las clases son aburridoras. Espero que lo hayas entendido por el momento, nos vemos en la próxima clase.